La noche es azul, llena de estrellas La crisis sin el mar, quiere elevar Difícil es ver que no estés junto a mí como ayer Y pensar que tu adiós nunca podré concebir Difícil es azul, triste, muy triste Azul es el color de soledad No hay calor, no puedas sentir El calor en tus brazos sentir Ahí nunca sentí invierno azul Difícil es ver que no estés junto a mí como ayer Y pensar que tu adiós nunca podré concebir Difícil es azul, triste, muy triste Azul es el color de soledad No hay calor más de mí El calor en tus brazos sentir Ahí nunca sentí invierno azul Ahí nunca sentí invierno azul Ahí nunca sentí invierno azul 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 UV Azul Tinger Tinger